Y es que hoy también hay función, de hecho, en el Teatro Diana está puesta en escena Infidelidades, una comedia divertida que desata un sinfín de emociones y también por el elenco. La verdad es que mis respetos ver en el escenario a bárbaros actores y aquí les tenemos la primicia de cómo fue la develación de placa y también, bueno, pues eligieron padrinos de lujo. Aquí la historia y hoy también hay que ir al teatro. ¡Adiós! Alfredo Adame, Erika Buenfil, Natasha Dupeirón y Gran Elenco encabezan la obra de dos parejas que se reúnen para descubrir que sus relaciones amorosas están cruzadas y que los secretos se agolpan en cada uno de sus matrimonios. Esto es Infidelidades, que es el título de la obra de teatro escrita por Woody Allen. En la ciudad de Guadalajara se realizó después de la primera función la develación de la placa por las 100 primeras representaciones. Como padrinos de placa estuvieron el licenciado Miguel Ángel Collado, el cantante Carlos Cuevas y el grupo Vela Nova. Adelante, una, dos, tres. Emocionados por el éxito, Erika Buenfil, quien está de gira junto a su hijo Nicolás, nos comenta de la experiencia de esta obra. Pues estamos muy contentos. La obra de por sí ha sido un éxito en México, donde quiera que lo hemos presentado, la gente ha reaccionado, pero pues se decidió hacer una función de 100 representaciones aquí en este estado. Nuestros productores son de aquí, de Guadalajara, y bueno, estamos muy contentos de celebrar porque ya no se dice fácil cumplir 100. ¿Qué es hacer gira de teatro en este momento para su vida, Erika? Ah, me encanta, me encanta, lo disfruto mucho, hacía mucho que no hacía una gira de teatro. Esta obra nos ha dado la oportunidad de poderla hacer. Como dices tú, ahora me acompañé de mi hijo, siempre me organizo de manera que Nicolás se queda en México, donde sea, donde me den la mano mis amigas, mi familia. Pero esta vez me dijo, mami, me quiero ir contigo, le dije, ándale, ven a ver, para que vean lo que es una gira, vamos a un lugar muy bonito, que es Guadalajara. También Alfredo Adame, quien regresó a los escenarios teatrales luego de 13 años con esta obra teatral, platica lo siguiente. Woody Allen no es un autor fácil, aparentemente es un autor muy fácil, es un humor negro, ácido, ingenuo y a veces hasta bobo. ¿Plan de hacer novela o algo? No, novela arranqué el viernes pasado. Yo terminé, hace un mes terminé La Sombra del pasado y empecé a grabar la nueva novela que se llama Sé es amor en silencio y ahora se va a llamar A que no me dejas. El productor Carlos Moreno, va Camila Sodios, va Aldo Benavides, va Arturo Peniche, va Leticia Calderón, va Cecilia Gabriela, voy yo, que somos el cuadro principal. El público estaba muy satisfecho. ¿Se divirtieron? Ay, fabulosa. Sí, sí. ¿Se la esperaba así? ¿Cómo le ha sido su sentir entre la obra de infidelidades? Bueno, a mí me gustó mucho, me reí muchísimo, que necesitaba reírme con todo el estrés del trabajo, pero muy padre. Infidelidades. Se presenta también el día de hoy jueves en la ciudad de Guadalajara en dos funciones en el Teatro de Ana. Para Televisa Espectáculos, Juan Pablo y Gera. Ay, qué tipas, Alfredo Adame, le mando un fuerte abrazo porque la verdad es que verlos en el escenario es un deleite. Erika Buenfil tuvimos la oportunidad de tenerla aquí. El bueno Omar Fierro, Natasha Duperón, también una joven que es muy buena actriz. En fin, el día de hoy otras funciones en el Teatro de Ana, valdrán la pena disfrutar de su obra de teatro. Pero ahora vamos a hablar del rey de la taquilla.